Te va muriendo mi alma chiquita Por pensar que no eras contigo Y saber que ahora ya tienes a abrir Se va muriendo mi alma Se van orando cada día El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Se va muriendo mi alma Se va muriendo este vacío en mí Que no llenó con nada Y es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que acabas de sentir Pero ahora solo llené Y tú Y te acuerdas de mí La hicicleta ¡Ay, sí, grita! ¡Ay, sí, grita! Y es tu amor el que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues mi adentro se quedó como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna que nunca amaneció Olvidar, ¿cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora ya no hay que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo hieres y tú Ni te acuerdas de mí Pero ahora solo hieres y tú Ni te acuerdas de mí Se va muriendo mi alma, chiquita No, 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 no Gracias.